Mayer, Andrés Candel ¡Oh! Este gol contra Junior, me acuerdo ¿Te acuerdas, Carlos? 11 de diciembre del 2011 ¡Bolazo! Ese es Mayer Muy especial, la ida y la vuelta Un partido en memoria Lo recuerda Y el que... No, es que acá viene otra vez el partido Estoy esperando que cambie para decir Emocionante Nada más fue clave en ese millonario Ahí está Cicero, pero el hermano No el de la Kings League Es Alejandro Cicero Millonario es que un año después sale campeón Está trabajando en las fuerzas básicas de Boston River La revelación del fútbol uruguayo El padre de ellos era Charro Ah, mire ¡Qué golazo ese! Estaba Viera, ¿no? ¿Tapaba? Si estaba Viera Sí, el primer año de Viera Sí, obvio Lleva toda la vida Así que empalmaron del médico y Viera Casi Cortuloa Sí, otra vez al Junior Esa fue la campaña histórica de Cortuloa Al Juju, ¿sí o no, Samu? Al Juju Y con esa banda de capitán ¡Qué buen gol! Escribida A la Borja Lindo equipo ese Ese fue el que casi llega a la final Con Medellín, ¿se acuerdan? Que juega con Medellín Y se van que de función del fútbol penal Muy buena memoria Estamos en Copa América En Estados Unidos, sí 2016 2016 Viene Arias Estaba en Junior Ahora sí es Viera Ahora sí ve a las alas Ese sí, claro Entonces fue Adel Ménico el anterior gol ¿Cómo va a ser María Paz? Ningunías que a todos, la verdad No, pero que hace que lo debiera Si ha sido impresionante No, pero es que además Mayer de verdad fue un talento diferencial impresionante Y sobre todo es que tuvo un momento de sombras Como todos los seres humanos del mundo Se recompuso y fue un líder muy bueno en su regreso a Millonarios Y que cuando se ha equivocado ha dicho ¡Me equivoqué! Lo reconoce Es que es muy valiente Tiene un carácter Pero lo que relacionábamos con Viera Porque él llega en ese año En el 2011 Enero del 2011 Para jugar la Copa Libertad ¿Cómo es que le dice Mayer a mi mar azul? Mi mar azul Que después hizo una polémica Cuando fue técnico ¿Uy qué tal este equipo? Habló desde el corazón ¿Será el de Lillo? Lister Uribe Qué hombre Qué hombre ¿Qué Lillo? Qué Mayer más bien Mayer Estaba Fabián Vargas en ese equipo Qué novela ¿Y después fue Pinto? Uy, qué novela Eso también Deberían volver la dar ¿Cuál, cuál? Dios mío Qué buena Eso me la vi toda La daban de lunes a viernes a las 9 Bueno, otro Con la camisa de Millonarios Uy, qué tal Qué tal es Es que ese es el carácter de Mayer ¿Saben? Es que no le tiene miedo Una personalidad Arriesgada No, ahí le pega Esto es 2003 Ahí está, miren Julián Telles ¿Qué, verdad? Sí, 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 ahí está ¿Con el Bucaramanga? Sí, con el Bucaramanga Véalo ahí cómo pica ¿O con Millonarios? No, no, con Millos Miren, miren, miren Ahí está Ese es Julián Telles Sí, no invente Sí, claro Así es, ese es el corrito De Julián Telles Sí, ese es Telles De pelo largo Juli, Juli Y en este top Ese que marca con la camisa Del Deportivo Cali Se lo marca al 11 Uy, qué lindo ¿Qué tal ese gol? Ay, no Ay, no Es maravilloso También cumple la regla ¿Qué tal ese gol? ¿Qué tal cómo se usaban Los uniformes oversized? Claro Muy bien Mayer que los cumplas Feliz, muy feliz Que la vida te dé Otra oportunidad Eso Pausa y venimos